Vamos a ver si de pura mamada le dista en movimiento ¡TOMA! ¿Y qué tal mi gente hermosa de YouTube? Espero se encuentren de lo mejor Yo soy Scrank Game, el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal Y ante todo, hoy vamos a jugar una ráfaga Ya que tenía demasiado que no jugábamos ráfaga Y bueno, si me escucho un poco mormado, moqueado Sin albur Pues es porque tengo gripa Ya saben que estos pinches cambios de clima valen para pura madre Pero pues bueno, ya tenemos la de 100 Que siempre se me olvida el nombre de las pistolas Ya que, bueno, de las armas Pues ya que soy un pinche olvidadizo para las armas Pero pues yo solamente digo 100, rápida Y ya las demás, pues una que otra no se me olvida Pero vamos a ver a 1000 Vamos a pajarear a 1000 Supongo que cayeron en 1000 Vamos a caerles por la espalda Porque así me han hecho varios Y pues bueno, de la maña, miren, ahí está un puto Toma, 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 toma esta madre es poderosa neta que es poderosa esta cosa amigos y bueno creo que ya no hay nadie más gracias por tu like muy amable admites que te admites que te maté muy bien admites que te maté agradablemente que agradable sujeto que todos fueran así que todos te matan y te reportan cuando los matas te reportan y pues yo hago lo mismo a veces al final de cuentas pues vamos a inspeccionar todo mil creo que no cayó nadie porque no había nadie como vieron ya tenemos la car vamos a tratar de buscar el pinche franco camufliada mira lo que me encontré vean o sea es azulito acá bien chingón bien chidori pero bueno vamos a seguir buscando balas y todo curas más que nada porque ya tengo 5 curas que bien que bien vamos bien un pinche chaleco más que nada un chaleco vamos a buscar por acá un chaleco a ver si encontramos algo al parecer no encontramos a nada ni nadie no encontramos un chaleco pero encontramos boquillas 3 que son más que nada la de 100 ya no ocupa la de 100 lo único que ocupa es mira pero el AWM o AWN algo así se llama el franco con boquilla 3 créanme que es una fatalidad o sea el casco 3 te lo vuela porque de hecho cuando te dan un pinche francazo con casco nivel 3 te baja 198 199 no te baja todo o sea te da un 1% de vida y pues con la con la miren allá va allá está uno con la boquilla nivel 3 amigos no un pinche francazo así tengas casco nivel 3 valiste madre porque la boquilla nivel 3 es es la hostia la boquilla nivel 3 es lo mejor del mundo pero pues bueno vamos a huevos wey acá atrás hay otro vamos a escondernos aquí para que no nos dé porque si no ah no mames me dio ah que puto ven por eso es bueno traer casco porque cúbrete aquí cúbrete aquí cúbrete aquí cúbrete 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 porque si no traes casco te mata ese puto eh o sea vean me dejó 25 me bajó 175 de un putazo y fue en ahora sí que en el cuerpo quiero pensar que ese güey traía boquilla 3 porque o sea es demasiado amigóneta que es demasiado miren aquí ah miren aquí está este puto les digo que esta esta madre de 100 es fatal eh neta que es una pinche arma desquiciada o sea si tienes ganas de estar de puto desquiciado pam pam esa madre es es la mera riata vamos a curarnos porque yo siento que el de atrás va a venir hay que tener cuidado miren un chaleco 3 oh sí un super chaleco 3 al fin después de tanto donde estará ese puto que me estaba disparando como que no me no estoy confiado porque ah miren ya llegó este puto vamos a ver si se fuera mamá de alegría está en movimiento toma bendito AWM como te amo o sea vieron como le volé su casco nivel 3 o sea es simplemente increíble porque no mames o sea y buena técnica de él porque se estaba moviendo no se quedó intacto así parado como verga triste no amigos siempre que vayan a lootear a alguien muevanse agachense párense súbanse lo que quieran pero no se dejen de mover porque si se quedan parados pasa lo que hice ahorita pero pues ahorita este wey lo hizo bien pero pues ya saben que la experiencia mía pues de pura puta mamada le di y sigue ese wey allá arriba de puto campero de mierda como me cagan las pinches camperos pero pues vamos a tratar de encontrarlo porque en serio que me pone nervioso ese vato o sea nada más estoy esperando a pararme tantito y chingue su madre viene en mi cráneo pero no mire no está no hay nadie ya estamos en zona que es lo importante ya estamos en zonita bonita wow 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 aquí hay uno aquí hay uno disparale disparale dale dale wey dale dale no mames no le pude dar métete porque el wey ya está allá atrás no mames tengo las dos uno enfrente y otro atrás neta que wow y ese puto creo que no va a salir y ahí se va a quedar mirenla esa madre me la marca en roja se está curando me parece vamos a cambiarla por el franco vamos a ver si no 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 que hago que hago que hago miren ya se está sumando me está apuntando creo que a mí no nada más está esperando miren está esperándome muy puto pero pues que hago tengo granadas y tengo granadas vamos a esperar algo ahí de atrás también ya se movió no ahí sigue vamos a agarrar un pinche granadazo chile de su madre no vieron a don pendejo corre 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 dale 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 no mames por eso no mames no mames no mames donde está el otro vato donde está ah pinche garganta objetia me empezó a doler de lindita gripa donde estará aquí lo voy a esperar porque la zona se está cerrando y donde estará el puto está acá arriba ahí viene ahí viene ahí viene no mames que puto idiota no güey la cagaste no 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 corre 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 no la cagué hermoso la cagué hermoso neta bueno amigos cuatro bajas para que sepan que el awm con boquilla 3 o mejor llamado franco es una puta hostia y bueno amigos si les ha gustado regálenme su like compartan comenten suscríbanse al canal y activen la campana para que le lleguen más videos como este sin más yo soy Scrankay me despido y nos estaremos viendo hasta un siguiente desnada Hakai suscríbanse al canal